Continúan los avances de patrullaje, búsqueda, escudriñamiento y reconocimiento de nuestras unidades de reacción rápidas, pertenecientes al comando de milicia para la zona operativa de defensa integral Zulia, en cumplimiento a la orden de operaciones vuelo a Ancara 2022, expulsando cualquier amenaza que atente en contra a la soberanía nacional. La milicia bolivariana continúa avanzando, garantizando a su pueblo una patria libre. Somos un solo pueblo, Apure es nuestro. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.